¡Suscríbete al canal! Como vemos, el aparato es muy sencillo y es de muy buenos materiales. Viene acompañado de un protector para los dedos, pero que realmente no es cómodo de utilizar. El diseño de rizador está compuesto de esferas unidas entre sí y facilita mucho la colocación del pelo mientras lo usamos. Como veis, comenzamos con el pelo totalmente liso y bien cepillado, porque no queremos encontrarnos ningún nudo después. El rizador tarda unos minutos en estar caliente, con lo cual lo encendemos y vamos preparando el cabello. Nos recogemos el pelo de la parte delantera para poder empezar a trabajar con el cabello de la zona más baja y después ir subiendo poco a poco hasta la zona más alta. Con el pelo semirrecogido, cepillamos la parte suelta para eliminar cualquier posible nudo y empezamos así con el rizador. El proceso es muy sencillo, colocamos el pelo enrollado en el rizador, lo sujetamos un tiempo y aplicamos un poco de laca para fijar el rizo. Y ya tenemos nuestro primer rizo listo. Vamos a ver el proceso con más detalle. Colocamos con cuidado de no quemarnos un mechón de pelo bien enrollado, cuidando de repartirlo por toda la superficie de rizador. El tiempo que deberéis aplicar el calor dependerá del pelo que tengáis, de lo fino, lo grueso, etc. El mío es seco y grueso, con lo que 30 segundos serán suficientes. Repetimos el proceso con otro mechón. Apretamos el pelo mientras se enfría el mechón y aplicamos laca para que éste aguante mucho más. Y este es el resultado por ahora. Rizos grandes, elásticos y muy vistosos. Una vez que hemos terminado por la parte de atrás, continuamos poco a poco por todo el pelo. Y así es como quedan nuestros rizos. Un peinado bonito, ideal para lucir en estas noches de verano. Gracias por verme, dedito arriba si os ha gustado y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Bye, bye!